¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muras amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo más destacado, de rueda de prensa, que ha dado este mediodía Hansi Flick, previo al partido de mañana muy importante de liga que tenemos, en el Madrigal, frente al Villarreal. Atentos a lo que ha dicho Hansi Flick sobre el calendario, la nueva posición de Eric García, el fallo garrafal de Ter Stegen, etc. Muy importante, vamos a por ello. Minister Ramón Salmurri de... Ramón Salmurri, Cataluña Radio. Camino de los tres partidos en siete días, con mucho desgaste físico, hasta ocho futbolistas de baja y mucho desgaste emocional, por lo que ha implicado estos partidos. ¿Está siendo difícil gestionar todo esto? Especialmente este punto del desgaste. No, cuando empezamos la temporada decía que ya dije que no habría excusas. Es así. Ahora tenemos el tercer partido en siete o ocho días. Lo vamos a poder gestionar. Tenemos que andarnos con cuidado con algunos jugadores, que llevan mucha carga de partidos y está bien tener otros jugadores frescos también, más frescos que puedan jugar. Mañana lo vamos a gestionar, aunque estoy seguro que estarán al 100% los que vayan a salir a pleno rendimiento. Lo estamos gestionando bien también con el equipo médico. Está muy bien ver cómo trabajan y también pues vamos con cuidado con Cubarsi. Han tenido tratamiento y algo de activación hoy. Hoy ha sido un día de recuperación, con menos carga de trabajo y mañana espero que estén todos al 100%. De preguntarte por Marc Casado y Pedri, que no se han podido entrenar hoy, ¿cómo están? ¿Mañana podrán jugar y podrían hacerlo como titulares? Creo que sí. Marc, ayer por la tarde no es que tuviera dolor como antes, pero hoy realmente se encontraba mucho mejor y creo que mañana podrá jugar igual con Pedri. Como decía antes, hoy les hemos cuidado especialmente en esta recuperación, con una breve activación, antes de viajar a Vía Real y espero que estén al 100% mañana. Xavi Lorente de TV3, 15 puntos sobre 15 líderes en liga hace poco tiempo que trabajas con el equipo. ¿Esperabas un inicio tan bueno que los resultados llegaran tan rápido? Cuando eres positivo siempre piensas que vas a ganar los primeros partidos. Lo que hemos visto después de los tres primeros partidos, pues con estas victorias por la mínima y después este 7 a 0, pues te ayuda a tener más confianza en nuestros jugadores, la idea que tenemos de jugar a fútbol. Sé que hemos perdido contra el Monaco, pero lo que les he mostrado hoy es cómo hemos defendido con nueve jugadores de campo en este 4-4-1 y lo hicieron realmente muy bien. Tuvimos problemas cuando alguno solo pudo dar el 80 o el 90%. Les hemos mostrado cómo podemos volver a jugar muy bien contra el Vía Real. Eso es algo que tiene que ver con la confianza que los jugadores tienen en sí mismos. Eso es lo que me gusta del fútbol español. A todos los equipos les gusta tener el valor y eso lo vemos también en nuestro equipo. Es algo muy bueno de ver porque cada uno sabe en qué posición debe estar, cuando están bien conjuntados, cuando se comunican bien. pues realmente pueden jugar muy bien y son compañeros extraordinarios. Es lo que me gusta ver en este equipo, Adrià. Adrià Soldavila, de Ser Cataluña. Adrià Soldavila, de Ser Cataluña. ¿Puedes hablar con Eric García? ¿Cómo está? ¿Cómo le has visto en este retorno? El retorno sobre el césped le sigues viendo como medio centro, él también. ¿Y cómo le ves de ánimos? He hablado con Eric porque él sabe la situación en la que estamos. A él le gusta jugar como defensa central, pero tenemos que pensar en el equipo. Y en este periodo le necesitamos como número 6. En el entrenamiento lo ha hecho muy bien. En cuanto al partido contra el Monaco, pues la tarjeta roja son cosas que pasan. Pero creo que lo está haciendo bien. Está listo para jugar. No es un problema. También como 6. Quizás como defensa central o como 6. ¿Qué tal, mister? Buenos días, Germán García, Radio Nacional. Ya sé que usted no busca excusas, pero son muchas las bajas que tiene. Ocho bajas, si contamos la tarjeta que tiene Ferran Torres a pesar de ello y los partidos que faltan hasta el próximo parado de selecciones. ¿Hay posibilidad de recuperar a Gaby o Frenkie y De Jong que están ya en dinámica de trabajar como el resto del primer equipo? Este no es nuestro plan. Es verdad que tenemos ocho jugadores que de momento no están disponibles. Siempre me centro en los jugadores que pueden jugar. Para el entrenador lo mejor es centrarse en los jugadores que están disponibles. Lo que he visto de Frenkie es que se está recuperando bien. Lo cuidamos especialmente porque la situación no ha sido fácil y puedo decir lo mismo de Gaby. Está muy bien lo que yo he podido ver en su recuperación y les vemos en el rondo con la calidad que tienen. Está muy bien, pero necesitan tiempo y los cuidamos. ¡Grande Hansi! Y ahora seamos con la más que probable alineación del Barça para el partido de mañana que tenemos de Liga contra el Villarreal. ¡Vamos a por ello! Pues bien, como estamos viendo, es la misma alineación del partido que hemos jugado contra el Monaco en Champions. Ter Stegen en la portería, pareja de centrales, Kubasí junto con Nigo Martínez, lateral derecho, Jules Koundé y lateral izquierdo, Alejandro Valde. Eric García en el pivote. Ya ha dicho Hansi Flick en la rueda de prensa que dio este mediodía que Eric García se tiene que sacrificar por el equipo y tiene que jugar en esa posición, aunque no le guste. Estará acompañado con Marc Casado y Pedri en el centro del campo. Y el tridente de ataque va a ser formado, como no, por nuestro crack mundial y, en mi opinión, mejor jugador del mundo en la actualidad, en la banda derecha, Lamin Jamal, Rafinha en la banda izquierda y en punta, como no, Robert Lewandowski. Pues bien, como habéis visto, a pesar de las bajas, sin lugar a dudas, es una brutal alineación que va a ser capaz de ganar mañana al Villarreal en el Madrigal. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por el partido de mañana. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!